de Ricardo Rosselló, la gran pregunta era ¿Quién asumiría como gobernador o gobernadora de Puerto Rico? Nos vamos directamente a Puerto Rico donde se encuentra Vanessa O con el ambiente que se vive ahí Vanessa adelante, buenas tardes Gracias José, muy buenas tardes para todos Precisamente después de las 5 de la tarde se acabó la espera, se acabó la incertidumbre Ahora sabemos que el secretario de Estado, que fue nombrado el secretario de Estado Pedro Pierluisi, pues ha juramentado como nuevo gobernador de la isla En estos momentos él está hablando en la fortaleza, en su nueva mansión, en la mansión presidencial Vamos a escuchar un poco de lo que está diciendo Está en plena disposición de asumir el cargo de gobernador Bueno, sabemos que el gobernador, el nuevo gobernador Pedro Pierluisi está hablándole al pueblo de Puerto Rico, le está diciendo que tiene un compromiso de crear de nuevo esos lazos de confianza que se rompieron trágicamente por el gobierno de Ricardo Rosselló Creo que ahora sí tenemos las palabras del gobernador, escuchemos Si me comuniqué con el gobernador, el estar tanto de esta decisión piensa que es lo correcto que es pasado gobernador Y en cuanto a cómo gobernar, es que aquí hay que recordar que todos tenemos que estar unidos en las circunstancias que enfrenta Puerto Rico para poder seguir adelante Y no debemos prejuzgar al Senado, si han tenido expresiones del presidente, entre otros Pero ellos ahora tienen unos días para considerar lo que ha sucedido Yo, como me caracteriza, voy a tener total apertura, voy a estar disponible Para si los senadores tienen alguna duda, alguna inquietud, que se comuniquen conmigo Ahora estoy en otra capacidad, claro estamos Bueno, en estos momentos en la isla del canto se vive un ambiente de celebración y de triunfo Fueron 12 días en los que definitivamente había una gran tensión aquí en todos los residentes de Puerto Rico Pero ahora se siente una cierta paz, un cierto descanso con lo que ha ocurrido Ha ganado la democracia, dicen, porque se han escuchado sus voces José Vanessa, muchísimas gracias Lo cierto es que el día comenzó en un ambiente de total incertidumbre y hasta confusión sobre lo que iba a suceder David Rodríguez de nuestra estación Televundo 51 ha sido testigo de este largo histórico proceso Y ahora sigue de cerca los acontecimientos desde la misma fortaleza La presidencia del gobernador de la isla David, adelante Cuenta José, esto es un momento histórico para los puertorriqueños pero también complicado Porque aunque la juramentación de Pedro Pierluisi se ha dado en privado Judistas de la isla aseguran que podría de ahora en adelante comenzar un tipo de discusión Sobre la constitucionalidad de esta juramentación Y es que Pedro Pierluisi solamente ha contado hasta este momento con la aprobación de la Cámara de Representantes Queda pendiente en el Senado de Puerto Rico y la constitución dice que ambos puertos tendrían que confirmarlo para que entonces pueda ser secretario de Estado O sea que en estos momentos cualquier miembro del Senado de Puerto Rico podría acudir a la rama judicial alegando que esa duramentación es un tipo institucional Vamos a ver a continuación el siguiente reportaje sobre esta saga de la clase política puertorriqueña A las 5 de la tarde se escribió un nuevo capítulo en la historia de Puerto Rico Con la salida de Ricardo Rosselló es la primera vez que un mandatario renuncia a su cargo El pasado 24 de julio se lo comunicó al país en un mensaje por Facebook Y los mismos políticos de su partido contaban hoy las horas para ver el fin de la administración Rosselló Si estoy arrepentida de haber confiado en personas que no tuvieron el juicio de no mofarse de un pueblo, de no reírse de un pueblo De esa situación estoy arrepentida, no la visualicé nunca Lo digo, traicionado, molesto, tengo mucho moraje, mucha molestia Al igual que toda la gente que represento Estamos bien decepcionados con el desempeño de la gobernación La secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, se mantuvo atenta Porque según la ley de sucesión de Puerto Rico, le correspondería ocupar el cargo Alcaldes y legisladores del partido de gobierno pedían que el actual presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, fuera el nuevo gobernador ¡Algadame de Dios que venía a romper! Sin embargo, Rosselló designó a Pedro Pierluisi como secretario de Estado con la intención de que terminara siendo su sucesor Pierluisi pasó hoy cinco horas en un interrogatorio legislativo previo a la votación en la Cámara de Representantes Estos son momentos críticos que requieren de todos nosotros acciones concretas y contundentes Basadas exclusivamente en los hechos y poniendo el bienestar de Puerto Rico primero Después de este trago amargo para la clase política, Puerto Rico enfrenta un gran reto Fortalecer las estructuras de un gobierno debilitado por esta crisis Y mejorar su credibilidad ante el gobierno de Estados Unidos En medio de esta turbulencia política, Rosselló se mantuvo durante las últimas horas de su administración Haciendo nombramientos, entre ellos el de la directora de la oficina de Puerto Rico en Washington Hay quienes aseguran que el gobernador saliente ya tiene listo su boleto de avión Se va a tener que ir del país en una situación muy triste para una persona joven Que pudo haber hecho un futuro del asunto de haber sido gobernador de Puerto Rico Y posiblemente reelecto a la oposición porque todas las encuestas hasta el momento lo tienen al frente Osvaldo Carlos fue fiscal federal en Puerto Rico Según su análisis, Rosselló es objeto de investigaciones federales Y no descarta posibles acusaciones en su contra por corrupción Tenemos que partir de la premisa que varios juristas en Puerto Rico Que la propia cámara de representantes, el propio departamento de justicia que está investigando Piensan que hay una base legal para una investigación criminal Que obviamente como cualquier otra investigación criminal podría culminar con la erradicación de cargo Y aquí estamos viendo una conferencia de prensa en parte de Luis Tome su decisión Como gobernador, hay una incertidumbre en la verdad En el arte que se ha mencionado por los puestos federales De que se está poniendo más corta milla De la situación que se está viviendo en el país ¿Qué es lo que había hecho ustedes y ahora eso es esto? Como les digo, el gobierno continúa Y no se van a interrumpir los servicios Y ciertamente todo ese proceso de fondo federal inspirando a la isla Debe continuar Yo estaré comunicándome con las autoridades federales Explicando la situación Pero yo creo que ustedes todos saben Que yo en aquellos lados Especialmente en Washington Y como agencia federal Pues tengo plena experiencia para ir al convenzo Y lo voy a hacer Durante toda mi convencia Si el Senado me ratifica Pues será hasta el final de este cuadrero Si el Senado no me ratifica Pues entonces será hasta el próximo miércoles Esa es la verdad Yo pudiera tomar la posición De que es todo académico Y que no debe continuar Pero en aras de que no haya controversias legales innecesarias Porque no queremos que eso tenga que resolver en los tribunales No queremos ningún tipo de crisis constitucional Para que el Senado tenga su empresa y su servicio Buenas noches, gobernador Que me va a decir Primero, que usted ha decidido A preguntar al compañero de Nodiguno Si usted le va a dar seguimiento A esta investigación Que, para el final Como usted le está llamando El chat de Telegram Y esta movida del Departamento de Justicia Segundo, si le evaluará Las leyes de la pago Que ha aplicado Taliente gobernador En el caso de los medios animales Y va a verificar Cada una de ellas Y tercero Ya menciono que es lo primero que va a hacer Es ejecutoria Pero quisiera saber A las cinco de la tarde Ahora, el ente No sé yo Mandó una carta En efecto Reconociendo Que era el nuevo gobernador Ahora está En su primera conferencia De prensa Hablando sobre su experiencia En Washington De otras cosas Fue representante de Puerto Rico En el cantor Y durante muchísimos años Conoce bien Las estructuras gubernamentales En Washington Y dice que él va De inmediato Comunicarse Con las distintas agencias Federales estadounidenses Para asegurar Que la ayuda Y la comunicación Entre el gobierno federal Estadounidense Y Puerto Rico Continúe Y que además Mejore Como que hay un poco más De la declaración De el periodismo No voy a decir Nada A menos Que no haya alternativa Con el periodismo Quiero que continuemos Hacia adelante No podemos estar atascados Pero todo Va a estar bajo evaluación Y para eso Precisamente Entre otras cosas Que me voy a reunir mañana Con el gabinete constitucional Y así me estaré Revoliendo Con todo el personal De confianza del gobierno De la gran jerarquía En estos próximos días O sea Estoy a cabo De asumir el cambio Acabo de jurar Pero si les digo Aquí vamos a trabajar Sin parar Para responderle Al pueblo de Puerto Rico Para que el pueblo De Puerto Rico Se sienta seguro Como les dije Que puede estar Puede estar tranquilo El pueblo de Puerto Rico Que está En buenas frases Guapa Perdón La prioridad En este momento Es continuar Continuar Todas las obras Positivas Que están pendientes Todas las iniciativas Que están pendientes De igual manera Reestablecer El buen nombre Del gobierno De Puerto Rico De Puerto Rico En general Ante las autoridades federales Ante el mundo entero Luego de la crisis Que hemos pasado Ya el gobernador Renunció Ahora tiene Un nuevo gobernador Reconozco Que hay una controversia Diaria Pero para que eso No perdure Estoy diciendo Que el senado Tenga la oportunidad De pasar juicio Sobre Mi Incomencia Guapa Buenas 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 Que fui secretario De justicia No voy a permitir Abuso del poder Persecuciones Nada de eso Aquí todos tienen derecho A un debido proceso A un proceso justo Sea quien sea Sea el pasado gobernador Sea cualquier ciudadano Y yo voy a velar por eso Pero esa investigación Está en manos de Wanda Vázquez Del departamento de justicia Al momento Y así hay muchísimas más Y todo lo que tiene que ver Con corrupción Eso tiene que tener La mayor prioridad Porque si hay algo Que tenemos que combatir Todos Es la corrupción Es la falta de ética De moral En el gobierno de Puerto Rico Y en la sociedad en general Cada vez que vaya Acabar con la corrupción Es lo que dice Pedro Lo que dice Será una de las cosas Más importantes Que él quiera recalcar Durante el tiempo Que él sea gobernador Hay que ver lo que pasa El miércoles que viene Cuando el Senado Dictamine de una forma u otra La legalidad De tiempo Y si como gobernador De Puerto Rico Lo que comenzó Con las alegaciones De una mafia institucional En el departamento De Hacienda Subió de intensidad Con los arrestos De exfuncionarios Del gobierno Y todo Finalmente estalló Con la publicación De ese chat Del ahora ex gobernador Y once funcionarios Contratistas Los resultados Nos hablan De los doce días Que marcaron Un antes Y un después En la isla Así es como puedes ver Que en este momento Aquí en frente De la fortaleza Es una verdadera fiesta Desde que se dio El conteo regresivo Para las cinco de la tarde Y que Ricardo Lo se oyó Oficialmente se iba Aquí la gente Va parando De bailar Y de cantar Pero esta es Toda la culminación De esta lucha Del pueblo puertorriqueño Que no se rindió Hasta que no se escuchan